Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. La clasificación es un punto muy importante de todo fin de semana, pero en este caso no es que sea muy importante, sino que es vital por la dificultad que hay a la hora de adelantar en este circuito de Imola. Y por ello los equipos lo van a dar absolutamente todo para obtener una buena posición en la parrilla de salida. Y vamos en este vídeo a repasar todo lo que no se ha visto de los entrenamientos libres, las reacciones y con lo que nos podemos encontrar en una quali que pinta trepidante. Y vamos a comenzar con unas declaraciones que me han llamado mucho la atención y quería compartir con todos vosotros. Las ha realizado Helmut Marco a la televisión austríaca ORL, en la que ha hablado del incidente entre Checo Pérez y Esteban Ocon, que ha sucedido en la sesión de Libres 1. El problema fue que la radio de boxes no funcionaba en su totalidad y eso parece haber irritado a la mayoría de los pilotos. No sé para qué tienen espejos retrovisores. Eso fue claramente culpa de Pérez, que pasó a Ocon y luego sucedió este incidente. El daño es reparable, pero por supuesto perdió tiempo. Sobre todo, no salió con el neumático blando, pero fue una situación difícil en general. Lo que nos da a entender el Dr. Marco con estas declaraciones, es que igual que nosotros, no tenemos ni una sola imagen de ese momento culmen, de ese incidente. Las tenemos de justo después, que hemos visto a Pérez trompeado y con la llanta y el neumático destrozado y a Esteban Ocon con la suspensión rota. O sea, ya daba a entender que había un toque ahí y hemos sabido después que sí, que se han tocado, pero no hemos tenido ni una imagen y lamentablemente no lo podemos juzgar. Si ha sido culpa de Esteban Ocon o si ha sido culpa de Pérez, si ha sido un malentendido, si ha sido un incidente sin más o qué es lo que ha pasado ahí. No lo sabemos ni creo que lo vayamos a saber nunca porque no hay imágenes. Han tenido muchísimos problemas desde la FOM con la retransmisión en los entramientos libres y no lo hemos podido ver. Pero parece que Helmut sí, porque afirma tajantemente que claramente fue culpa de Sergio Pérez, que pasó a Ocon y luego sucedió ese incidente. Supongo que Red Bull tendrá imágenes on board de Checo Pérez y las habrá visto y habrá llegado Helmut Marco a la conclusión de que Checo ha sido el culpable de ese incidente. Y vamos a ver, si fuera Helmut Marco, el típico jefe de equipo, en este caso Helmut es el asesor de Red Bull, pero si fuera el típico alto cargo de una escudería, lo que intentaría y lo que haría sería defender a su piloto a capa y espada e intentar arroparlo y cuidarlo para sacar lo mejor de él. Pero sabemos que Helmut Marco no es así y no ha sido así históricamente, ni lo va a ser ahora, ni mucho menos. Lo hemos visto con Daniel Kiviat, lo hemos visto también con Pierre Gasly, y tantos y tantos pilotos que han pasado por la academia de Red Bull. En algunos casos han salido muy bien parados y en otros muy mal parados. No tiene Helmut Marco un término medio, no tiene filtro y eso es lo que le caracteriza para bien y para mal. Cuando tiene que decirte algo bueno te lo dice, como sucedió en el Gran Premio de Bahrein, después alabó a Sergio Pérez, alabó su fin de semana y alabó su carrera. En este caso pues le ha metido un palo públicamente y realmente sin venir a cuento, porque los pilotos han acudido a los comisarios, han dado su versión y han llegado a la conclusión entre ellos de que ninguno tenía la culpa y que había sido un simple malentendido porque ni siquiera funcionaba en las radios y podían decirle a cada uno de los pilotos cómo era su situación en la pista, quién tenía por detrás, el hueco que tenían por delante, ni nada por el estilo. Entonces ha hecho las cosas bastante más complicadas, Connie Pérez no han tenido ningún problema, han llegado a un acuerdo, ha sido malentendido y ahí se ha quedado, no han decidido entrar los comisarios. Realmente estas declaraciones no creo que aporten nada positivo a la escudería, ¿acaso aportaría algo de negatividad? No tienen demasiado sentido, se las podía haber ahorrado para proteger a su piloto, pero sabemos que Helmut Marko es así y lo va a seguir siendo y eso es a lo que se tiene que enfrentar Checo Pérez y todos los pilotos que pasen por Red Bull. En algunas ocasiones tocan alabanzas y en otras tocan palos como en este caso. Ojalá que tuviéramos imágenes para poder juzgar la acción, pero no es así. Lo único que tenemos son estas declaraciones de Helmut señalando directamente a su piloto, Helmut Marko, en estado puro. Vamos a seguir con el compañero de Checo, con Max Verstappen y lo que le ha ocurrido en la sesión de Libres 2, que ya sabemos exactamente de dónde ha venido ese problema y cuáles son las expectativas y las sensaciones que tiene Verstappen después de los libres y justamente antes de la clasificación. Lo vemos muy confiado y quitando la importancia a ese problema que han tenido. Tuve un problema con el eje de la transmisión, así que tuve que parar el coche. Creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que deberíamos ir bien. Todo ha ido bien, por supuesto. Es difícil decir ahora como habríamos estado en la segunda sesión, pero no fue nada impactante. Así que tenemos que ver qué podemos hacer mejor mañana en términos de equilibrio, pero primero tenemos que asegurarnos de que no se rompe nada de un tono o de un modo humorístico. No es una sorpresa el rendimiento de Mercedes, solo tenemos que concentrarnos en nosotros para hacer un mejor trabajo y luego veremos dónde terminamos comparado con ellos. Max y Red Bull nos han revelado la causa de este contratiempo y ha sido la rotura del Palier del RB16B, que ha venido a consecuencia de atacar con firmeza los pianos desde trazado de Imola y el momento justo en el que se ha roto ha sido en el piano de la última curva que desemboca en la línea de meta. Para tranquilidad de todos los fans de Red Bull y de Verstappen, no es un problema que vaya a acarrear una penalización y debería quedarse ahí, no tiene una mayor importancia, pero es un problema que no debería suceder y hay muchos que me habéis hecho esta similitud y la verdad es que sí, que me ha recordado bastante teniendo en cuenta la naturaleza de este problema y es el McLaren de la temporada 2005 pilotado por Kimi Raikkonen. Era un coche extremadamente rápido, era el más rápido, era una joya, pero que se rompía nada más mirarlo y justamente en este circuito, en Imola, en 2005, en la carrera que Raikkonen estaba liderando de repente se tuvo que retirar porque rompió precisamente ese Palier. Hay que esperar, está a años luz todavía de ese coche que era de cristal, vamos a ver cómo se van desarrollando estos contratiempos a lo largo de la temporada, pero sí que es verdad que el comienzo nos recuerda algo a esa etapa de McLaren y de Kimi Raikkonen. Eso sí, estas palabras de Verstappen, lo que nos transmiten es bastante tranquilidad, Verstappen se nota bastante confiado en las posibilidades de su RB16B y en lo que puedan avanzar de aquí a mañana, a pesar de haberse perdido esa parte tan importante. La segunda mitad de la sesión de Libres 2, donde se prueba con neumáticos blandos y donde se prueba las tandas largas, cosa que no ha podido hacer el piloto holandés. Mañana tendrá que aprovechar al máximo la tercera y no dudo que lo vaya a hacer, pero igualmente dice que no hay ningún problema, saben exactamente qué es lo que tienen que tocar, qué es lo que tienen que mejorar para poder obtener más rendimiento mañana y no quieren comparaciones, no se llevan a sorpresa de ver ese pasito adelante que ha dado Mercedes, simplemente se tienen que centrar en ellos mismos porque consideran que haciendo un buen trabajo ellos no tienen nada de qué preocuparse. Así que bueno, a pesar de los problemas, la confianza de Max sigue ahí, la confianza de Red Bull en el RB16B parece que continúa intacta. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a la escudería Ferrari, que no está en este gran premio demasiado lejos de la cabeza. Hoy ha sido la sorpresa del día, podríamos decir. Sus resultados y su poderío ha sido fabuloso, nos recuerda a otra etapa más brillante de la escudería Ferrari, donde sí que podía luchar más de tú a tú con los equipos más grandes y vemos que ese proceso poquito a poco se va consumando en intentar otra vez estar ahí arriba. Este coche no tiene nada que ver con el del año 2020 y Leclerc lo pone de manifiesto. A pesar del accidente que ha tenido en los últimos minutos de la sesión de Libres 2, está encantado con lo que ha visto hoy y con lo que puede conseguir mañana. En realidad hoy hay muchos aspectos positivos, no ha sido un día fácil de mi parte, pero el desempeño ha sido grandioso para mí hoy. Desafortunadamente no hicimos la primera parte de la FP1 por un pequeño problema en la unidad de potencia, pero luego se sintió bien, la sensación fue buena. El FP2, la Sion de Libres 2 fue muy competitiva. Hemos eliminado nuestro tiempo por vuelta por márgenes muy pequeños en la curva 9, pero lo más importante es no hacer lo mismo en Quali. Pero la actuación también estuvo ahí, también el ritmo de carrera fue bueno. Luego cometí un error en la última curva y me choqué contra el muro. Mejor hazlo ahora que en la carrera, todo es específico de la pista y la temperatura, porque no hemos cambiado el coche en absoluto, pero el coche se siente mucho mejor en estas condiciones. El coche se siente muy bien este fin de semana, incluso si lo comparamos con el año pasado. Me gusta el equilibrio de eso, si se compara con el año pasado se sintió mucho mejor este fin de semana. El agarre es bueno, el equilibrio es bueno y tengo bastante confianza en el coche. Así que estoy deseando que llegue mañana. Además añadía que obviamente no cree que sea suficiente como para poder poner en problemas, ni a Mercedes ni a Red Bull, pero que incluso tienen guardado bastante más ritmo de cara a mañana. Están muy confiados de ser la alternativa y estar más cerca de la cabeza, que desde la temporada 2019 ya estuvieron algo cerca en la clasificación del Gran Premio de Bahrein, pero en este caso podrían estarlo incluso más todavía. Leclerc está encantado después de pelearse con el SF1000, de tener este SF21 que es otro mundo. Y eso que en este circuito el SF1000 no fue nada mal y estuvo peleando en la zona alta de esta parte intermedia. Pero este año comenta que, bueno, la unidad de potencia está fuera de toda duda, que es muchísimo mejor, que el agarre es mejor, que el equilibrio es mejor, que la confianza en el coche es muchísimo mayor. Y eso se va a ver traducido en un rendimiento del coche que ilusiona muchísimo de cara a mañana. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Leclerc, que es el hombre más establecido dentro de Ferrari. Es el que seguramente más mejunje le va a poder sacar mañana en clasificación. Aunque hoy hemos visto un Carlos muy seguro y estoy convencido de que vamos a ver un paso adelante respecto a la clasificación del Gran Premio de Bahrein, que fue el puntito más flojo de Carlos Sainz en todo lo que lleva con la escudería Ferrari y aún así lo pasó y con nota. Sainz y Leclerc muy emocionados, muy ilusionados por cómo está rindiendo este SF21 aquí en este circuito. Dicen que es intrínseco este trazado, se adapta muy bien a él, a las condiciones. Y sí que es cierto que va a luchar por lo mismo, que es situarse justamente detrás de Mercedes y de Red Bull, pero a menos distancia, que eso es lo verdaderamente importante, la distancia que puedan estar de la cabeza. Y bueno, uno de sus rivales ahí en Bahrein parece descartarse de esa lucha, de esa pelea. Lando Norris ha confirmado que McLaren no es tan rápida en comparación a lo que fueron, a cómo fueron en Bahrein y que aquí tiene pinta que van a sufrir muchísimo a pesar de lo que puedan avanzar de aquí a mañana. Dicen que desde Ferrari y Alfa Tauri están como un escalón por encima de ellos. Vamos a ver si esto es cierto, es la sensación que nos ha dado también McLaren. No es la de Bahrein, aún así van a poder luchar. Es que esto es lo bueno que tiene McLaren el rendimiento de este MCL35M. A pesar de esos problemas y ese pasito atrás que han dado o ese pasito adelante que ha dado Alfa Tauri y la escudería Ferrari, ellos van a pelear por pasar a la Q3 y por sumar unos buenos puntos en la jornada del domingo. Y vamos a terminar repasando estas reacciones con Fernando Alonso y el equipo alpin. Vemos un Fernando muy satisfecho por las actualizaciones que ha traído el equipo francés, que le han dado pequeño impulso a la 521 y se le ve también muy optimista respecto a lo que puedan realizar el día de mañana, aunque sabe que la lucha va a ser muy cerrada, muy dura. Eso sí, se va a divertir, ya lo ha hecho mucho en el día de hoy. Sin duda fue un día divertido, creo que el circuito es increíble y los modernos coches de la Fórmula 1 lo hacen muy estrecho, muy rápido. Cuando tienes coches alrededor es bastante complicado y bastante estrecho dejar ir a la gente, adelantar a los muchachos en la vuelta de salida, en la vuelta de entrada. Así que toda esa adrenalina se acumula durante la vuelta. Fue un día divertido, feliz con el progreso, todas las partes nuevas parecen funcionar. Necesitamos hacer más análisis, pero somos bastante optimistas de que den un paso adelante en términos de rendimiento. Así que veamos qué podemos hacer mañana, va a estar muy cerca. Lo vimos en Bahrein y no creo que vaya a ser muy diferente aquí. Dos o tres décimas forman seis, siete o seis posiciones arriba y abajo. Y ojalá seamos unos de los de la parte superior. Fernando, la última vez que disputó un gran premio aquí fue en la temporada 2006, con unos monoplazas que nada tienen que ver con los de ahora, que son muchísimo más grandes. Y el ser unos coches tan grandes, tan rápidos, tan potentes, hace que el circuito sea incluso más divertido, aunque sea más difícil el poder adelantar y el ver espectáculo aquí. Lo hacen más desafiante aún y se lo ha pasado bomba hoy. Y así espero hacerlo el resto del fin de semana. Las mejoras del Alpine parece haberle dado un pequeño impulso hacia adelante y Fernando confía que sea lo que necesitan. Van a analizar y estarán analizando todos esos datos esta noche para poder optimizar el nuevo paquete y mañana extraerle lo máximo, aparte con un Fernando Alonso que tratará, él por su propia cuenta, de extraerle incluso más todavía, el 110% a lo que tenga entre sus manos. La competencia va a ser feroz, va a ser muy dura y las diferencias van a ser ínfimas. Y ahí las pequeñas cosas, como siempre, van a marcar la diferencia y esas actualizaciones podrían hacerlo y ese pilotaje de Fernando Alonso podrían hacerlo y se muestra optimista a pesar de esa competencia, de que ellos pueden ser uno de los equipos más competitivos de esta zona de la parrilla, al menos con los que se están codeando, hablamos de Aston Martin, de Alfa Romeo, de Williams, de McLaren, e intentar dar ese pasito hacia la Q3, que le lleve a la Q3. Y vais a ver ya en pantalla esas estimaciones que da la Fórmula 1 respecto a lo que hemos visto en los entrenamientos libres del posible ritmo que van a tener los coches el día de mañana. Centrándonos primero en esa parte alta y en la lucha por la pole, que están destinados a pelear por ella, Mercedes y Red Bull. Red Bull está a cuatro décimas según estos cronos y es básicamente porque Verstappen no ha logrado marcar un buen tiempo en la segunda sesión, no ha podido marcar el crono con los neumáticos blandos. Si lo hubiera hecho, pues Red Bull la ascendería y lo tendríamos o por delante de Mercedes o por detrás de Mercedes, dependiendo los cronos que hubiera marcado el piloto holandés, que eso jamás lo sabremos. Pero yo lo que tengo que decir es, después de lo que he visto en la primera parte de la segunda sesión de libres, después de ver la trayectoria y lo sólido que ha sido el RB16B en todo tipo de condiciones, para mí Verstappen es el favorito. Pero lo que también tengo claro es que no vamos a ver esas diferencias que vimos en Bahrein, de cuatro décimas, casi cuatro décimas que le metió a Lewis Hamilton, de casi seis que le metió a Valtteri Bottas, esas diferencias inmensas, no las vamos a ver. La batalla va a ser muy cerrada, la batalla va a ser muy apretada y tampoco me extrañaría, teniendo en cuenta lo apretada que puede ser la batalla de mañana, que ese pequeño extra de completar una vuelta perfecta pueda marcar la diferencia y ver a un Bottas que se la lleve, que lo estamos viendo muy confiado, lo estamos viendo muy fuerte, muy seguro a bordo del W12 y Lewis Hamilton, que sabemos que cuando llega a la Q3 saca el martillo y saca vueltones impresionantes. No me extrañaría nada el poder ver eso, pero si tengo que apostar, si tengo que definir un favorito, quién es el hombre a batir, para mí sería Max Verstappen, creo que cuando llegue mañana a la hora de la verdad. Verstappen y el RB16B tendrán ese extra, tendrán ese poquito más. Aún así nos espera una lucha por la pole, pase lo que pase, apasionante, que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Y centrándonos en Checo Pérez, el objetivo mañana es terminar cuarto, es situarse justamente por detrás de Mercedes y del Red Bull de Verstappen, justamente por delante de toda esta jauría de equipos y pilotos que están en un grandísimo estado de forma, que no se les cuelen muchos pilotos por delante, teniendo en cuenta el gran ritmo que tiene de cara a la carrera del domingo, que ese ritmo pueda brillar en un circuito en el que es muy complicado adelantar, es vital mañana el obtener una buena posición de salida. El salir en octava, novena plaza, ya le limitaría mucho sus opciones. Entonces, si consigue salir cuarto, ya sería un triunfo. Creo que sería un triunfo tremendo para Sergio Pérez y un paso adelante respecto a lo que vimos en Bahrein. Ese es el objetivo, intentar dar ese pasito al frente respecto a Bahrein en todos los sentidos, empezando por la clasificación, que fue su punto más flojo. Así que seguro que habrá trabajado muchísimo para dar ese pasito al frente en la clasificación e intentar sacar lo máximo de este RB16B. Si sale cuarto, sus opciones de cara a la carrera del domingo se verían multiplicadas por muchísimo. Así que ahí es donde estará su mente, ahí es donde estará su objetivo. Pero la competencia aquí va a ser muy feroz por esa cuarta plaza, porque tenemos a una Ferrari y Alfa Tauri desatados. Vemos que Ferrari estaría a cuatro décimas de la cabeza, Alfa Tauri a cinco, en un circuito tan angosto, con tantas curvas. La verdad es que es muy meritorio el verlos a una diferencia tan pequeña. Y va a ser muy bonito también el ver quién consigue llevarse el gato a la agua de todos ellos. Daba antes de comienzo de fin de semana como favorita de esta zona Alfa Tauri, pero es que lo que hemos visto hoy de Ferrari es muy sorprendente y va a estar muy igualada. Entonces la cosa estaría tal que así. Los dos pilotos de Mercedes, los dos de Ferrari, los dos de Red Bull, los dos de Alfa Tauri, tendrían un puesto, por así decirlo, asegurado en la Q3. A no ser que sucedan cosas externas, como ya ocurrieron en Bahrain. Pero por ritmo propio deberían estar en la Q3. Y luego ya empezaría la jauría y empezaría la locura en la que tendríamos a McLaren, a Alpine, a Aston Martin, a Alfa Romeo e incluso también a Williams en este trazado. Y creo que las diferencias van a ser incluso más pequeñas que las que estáis viendo en pantalla o por pasar a la Q3. Va a ser una tremenda locura y no sería nada extraño el ver, por ejemplo, un Aston Martin que se queda en la Q1 y ver otro Aston Martin que pasa a la Q3. Ver un Alpine que se queda en la Q1 y ver otro Alpine que pasa a la Q3. Porque las diferencias van a ser muy, muy pequeñas. Y sobre todo una vuelta bien hecha, una vuelta perfecta, puede marcar esa diferencia. O el también, el que te elimine en una vuelta en un momento dado. Que los límites de pista aquí, cuidado, en la curva número 9, si no recuerdo mal, hay sensores. Cuidado con eso. Según esto, McLaren sería la que más ritmo tiene después de estos. Es muy posible que sea así. Alpine no estaría demasiado lejos. Ya Aston Martin y Alfa Romeo tendrían un ritmo muy similar. Y un poquito por detrás Williams, aunque creo que incluso van a estar más adelante de lo que veis en pantalla. Y ya, descolgadísima, tendríamos al equipo Haas sin opción de hacer absolutamente nada más allá de esa lucha personal que tendrán Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Y tengo que decir que hay algo que tengo muchas ganas de ver. Y es el desempeño de Sebastian Vettel. Quiero ver un pasito al frente. Quiero ver una progresión respecto a lo que no vimos. Es que realmente no vimos nada de Vettel en Bahrein por las circunstancias. Y aquí es donde vamos a ver su primera prueba de fuego. Pero quiero ver algo fuerte del piloto alemán. Ojalá que nos lo muestre. Como veis, en todos y cada uno de los apartados de la parrilla. Tanto en esa lucha por la pole, como ser la alternativa. Como luego esa lucha por pasar a la Q3. Está todo muy cerrado, está todo muy apretado. Y podemos disfrutar mañana de una clasificación muy intensa de las que nos gustan. Así que ojalá que sea así. Y mañana os esperaré a todos con el resumen de todo lo que ocurra ahí. Y recordad también los entrenamientos libre estrés. Que suelen darnos una película incluso más certera. De lo que luego nos vamos a encontrar en la hora de la verdad. Dejadme en los comentarios si queréis vuestra porra. ¿Quién creéis que va a ser el Poleman? ¿El segundo y tercer clasificado? ¿Los tres primeros? Y a ver quién es él consigue acertar. Dejadme en los comentarios qué opináis. Y os recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese prezazo apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tener software que se va renovando día tras día de todas las plataformas. Así que echadle un vistazo si os interesa. Y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis. Y suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos. Hasta luego.